Denunciado mil veces. Vienen, lo quitan toda la basura y luego vuelven otra vez a olvidarlo por meses y meses y meses. Nadie viene una vez a semana para quitar la basura y está lleno de cagadas, de perros y de los seres humanos, hasta dos bolsas aquí llenas de basura y huele hasta el infierno. Bueno, eso es una bolsa que alguien ha quitado ya y ha traído una bolsa nueva desde la casa, pero como lo veis, eso es basura de aquí del campo también. Y aquí, miren a los señores, cagadas puras, cagadas, miles. Otra vez, parece que algo no va bien, algo no funciona. Y no me digas, es por el crisis. No es por el crisis, es por falta de orgullo, falta de limpieza, falta de cuidado. Por falta, señores. Falta, falta, falta. Hace tres años yo estaba en el mismo lugar, denunciando el mismo asunto. Como lo veis, todo sigue igual. Por todo lo que dicen que van a limpiar y mantener el medio ambiente, no hay preocupación por el medio ambiente de la creosa. No existe tal cosa. Solo entienden su ciudad y guardería. Así es como lo es. Es un hombro de arte. Frece. Que hay que preservarlo. Estamos en julio, el mes del turismo. Así se preocupa el alcalde, el ayuntamiento, el equipo de jardinería y limpieza. Eso es una gran obra. Ya huele, oye como huele. Qué pena que no podemos oler este vídeo. Este vídeo.